Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro sexto programa de Top Emprendedores. Daros las gracias a todos los que nos seguís a través de nuestro canal de Imagine TV y también a través de las redes sociales. Ya saben, en Twitter se comenta el programa con el hashtag Top Emprendedores TV. Hoy vamos a recibir en nuestro plató a varios invitados, en concreto a tres. Tres que están ayudando mucho a los emprendedores. Por un lado tenemos a Javier Villaseca, el CEO de la empresa Socios Inversores. Con él veremos el apoyo que están dando a muchos emprendedores. También nos acompaña la periodista Lourdes Carmona. Ella es la directora de Emprendedores 2020. Estaremos con ella en unos instantes. Y por último hablaremos de una aceleración que está en su fase final. Ella es la aceleración, una que nos ofrece Madrid Emprende junto a la empresa Clear Channel. Hoy es 16 de marzo. Comenzamos. Y hoy tenemos Mesa de Lujo aquí en el plató de Top Emprendedores. Comenzamos saludando a nuestros invitados. A Lourdes Carmona, directora de Emprendedores 2020 de Diario Crítico. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué tal? Buenas noches, Chema. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Bienvenido a Lourdes, que repite, estuvo en nuestro primer programa. Y también saludamos a otro gran invitado, a Javier Villasecal. Es el responsable de la empresa Socios Inversores. Javier, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Comenzamos hablando con nuestro invitado, Javier. La verdad es que para nosotros es un honor tenerle hoy aquí en el plató de ImaginTV. Javier, cuéntanos, ¿qué es Socios Inversores? Pues Socios Inversores es la plataforma líder en inversión colectiva en países de habla hispana. Nosotros, básicamente, lo que hacemos es unir emprendedores con inversores. Es decir, a personas con ideas con personas con capital. Javier, cuéntanos, está muy de moda el tema, el concepto de financiación colectiva. Pero cuéntanos en concreto, ¿cuál es el tipo de financiación colectiva que hacéis a través de Socios Inversores? Sí, nosotros funcionamos un poco como una red de business angels, por así decirlo. Es decir, de inversores profesionales. En nuestro caso, venimos de lo que es un poco el concepto de crowdfunding. Si bien no hacemos el crowdfunding tradicional o como se suele entender, por eso me gusta decir más el concepto de business angels. En nuestro caso, las inversiones medias son de 44.000 euros por inversor. Estamos financiando proyectos desde 200.000, 300.000 euros de media hasta un millón y, por supuesto, menores también. Entonces, no es un crowdfunding, es decir, no es una inversión buscando una recompensa o algún tipo de artículo o servicio, sino que lo que busca el inversor siempre es una rentabilidad a su capital. Lourdes. Tenemos dos perfiles aquí, estamos hablando de unos inversores, de gente que tiene dinero y quiere invertir en algún proyecto y unos emprendedores, alguien que tiene una empresa, una idea a lo mejor de negocio, no sé en qué fase están esos emprendedores cuando se acercan a vosotros y necesitan músculo financiero. ¿Cómo se acercan estos dos perfiles a socios inversores y qué podéis hacer por ello? Sí, bueno, en el caso de los emprendedores principalmente se acercan en etapas iniciales de su empresa. Estamos hablando de, vienen personas que tienen una idea de negocio y no tienen el capital suficiente para llevarla a cabo, o vienen empresas que están ahora mismo arrancando, sobre todo startups, que en sus primeros años de vida necesitan una financiación para salir con más fuerza a mercado una vez que han testeado su modelo de negocio. Eso por el lado de emprendedores. También, pues obviamente, pues al final que vamos somos una fuente de financiación más, entonces, pues también contamos con mucha empresa consolidada, es decir, empresas pues de 10, 12 o 15 años que también pues buscan una alternativa a la financiación tradicional y es una fórmula más de financiarse para ellas. Desde el punto de vista de los inversores, sobre todo el perfil que tenemos es el inversor profesional, aunque también tenemos pues a mucho inversor que lo que busca es temas de autoempleo, es decir, pues financia o invierte en una idea, no solo con la intención de sacar de una rentabilidad o de ser socio de esa compañía, sino también de autoemplearse, es decir, de generarse una nómina, de ayudar a esa empresa que salga adelante y de aportar todo su expertise. Por otro lado, también tenemos pues el del pequeño ahorrador, que con tickets pequeños de inversión, pues de esta manera lo que hacemos es, nosotros promulgamos, por así decirlo, una financiación colectiva, es decir, que no una persona con 100.000 euros invierta los 100.000 en un único proyecto, sino que a lo mejor sean 10 personas con 10.000 o 20 personas con 5.000 puedan financiar esa empresa. Entonces, de esa manera pues ayudamos también al inversor a diversificar y minimizar un poco los riesgos. La idea que nos planteas, Javier, va un poco en torno a lo que es el crowdfunding. ¿En qué se diferencia lo que ofrece socios inversores con plataformas de crowdfunding como Kickstarter, por ejemplo? Sí. Bueno, nosotros la principal diferencia es que no hacemos recompensa, es decir, en la mayoría de plataformas de crowdfunding lo que vienen haciendo, pues por ejemplo una empresa de venta de camisetas, pues busca diferentes inversores o personas que inviertan 20 euros y al cambio pues les da una camiseta de edición limitada o exclusiva o lo que sea. En nuestro caso, todos nuestros inversores lo que buscan es una rentabilidad. Los tickets de inversión son más altos, es decir, el ticket mínimo que se ha dado por el portal pues son de en torno a 1.000 euros. De media, ahora mismo la inversión media es de 44.000 euros por inversor, para que os hagáis una idea. Y lo que busca ese inversor es coger una parte del accionariado de esa compañía o bien unos intereses, es decir, una devolución con intereses del dinero. Sí, perdona, porque le habéis acuñado el término, ¿no? ¿Equity crowdfunding? Sí, o sea, es un equity crowdfunding, pues viene del inglés, al fin y al cabo sería el equity, pues es la participación, es decir, son las acciones de una compañía. Entonces, en este caso no es un crowdfunding tradicional, sino que sería un crowdfunding en base a equity, es decir, se basa en que la empresa o el promotor le dé un 20% a cambio de que ese inversor invierta pues 200.000 euros. Vale, ¿y qué le pedís a los emprendedores que se acercan? ¿Cuántas empresas han pasado ahora mismo por socio-inversores? ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir esas empresas para poder formar parte de vuestro? Pues básicamente los principales requisitos que pedimos es que tengan un plan de negocio, que tengan una presentación de la que nosotros podamos entender el negocio. Nosotros todos los proyectos que recibimos los filtramos, es decir, tenemos analistas financieros que revisan toda la documentación que recibimos y la revisamos en base a tres ejes. Un eje sería en base a la viabilidad del modelo de negocio, es decir, que ese modelo de negocio que nos plantea, pues que veamos que va a ser algo viable y que tiene sentido sacarlo a mercado. En otro lado, por otro lado, lo que nos fijamos es en la fiabilidad que nos da el equipo promotor, es decir, quién es esa gente, cuál ha sido su experiencia en el mundo empresarial y sobre todo, pues qué conocimientos tiene de ese mercado o de ese producto o servicio que va a empezar a ofrecer. Y por otro lado, y ya la última sería si es equitativo o no para los inversores, es decir, miramos si lo que ofrecen es justo o no para los inversores. Entonces, en muchos casos nos encontramos con proyectos con una idea muy buena, que es un negocio desde luego, con un equipo muy sólido detrás, pero que lo que ofrecen los inversores no es algo justo, es decir, a lo mejor piden un millón de euros y a cambio dan un 0,0001. Pues no es justo por un inversor, no va a rentabilizar nunca esa inversión, por lo tanto, pues la tiramos para atrás esa idea. Es una lástima, pero en muchos casos el fallo viene en este tercer punto. Sí, vamos a entrar un poco en ese punto que a mí me parece muy importante. ¿Cómo valoramos los emprendedores nuestras propias startups? Sí, es una pregunta bastante interesante, más que nada, porque yo creo que es la que está en boca de todos. ¿Cuál es la valoración de una empresa? ¿Cómo se puede valorar una empresa que no está verdaderamente vendiendo aún, sino que tienes que valorar lo que a futuro puede hacer? Bueno, básicamente nosotros lo que nos estamos dando cuenta es que existe una sobrevaloración de todas las compañías, es decir, pues ahora mismo la gente directamente... 6 millones de euros. Sí, sí, o sea, idean, simplemente lo tienen sobre un papel, ni siquiera han empezado a desarrollarlo, o sea, no tienen ni siquiera tecnología, no tienen clientes y ya valen 5 millones de euros su idea. Entonces, pues ese ya sería el negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a pensar ideas, nos juntamos los tres, tres meses trabajando en una idea, la vendemos por 5 millones de euros, los tres meses otra y somos multimillonarios, nada, es facilísimo. Pero eso es muy complicado y eso no es así. Entonces, la valoración básicamente de una compañía es lo que estén dispuestos a pagar por ella. Entonces, te lo pone el propio mercado. No tiene sentido que una empresa que no está facturando, una empresa que ni siquiera ha salido a mercado, ya esté valiendo un millón de euros. Pues no, no lo vale a día de hoy. Tienes que entender que tu empresa pues valdrá 200, 250 mil euros, 500 mil euros, si es que hay algún inversor que esté dispuesto a pagar por ello. Pero tiene que ser algo razonable porque el riesgo también que asume el inversor al invertir en una idea, en algo que no está aún en mercado, es altísimo. Entonces, Javier, vosotros trabajáis, bueno, funcionáis también como mediadores o simplemente una propuesta cuando no la veis viable se tumba. Nosotros, bueno, la tumbamos, por así decirlo, es decir, no la publicamos como tal. Lo que sí que le decimos al promotor del proyecto es por qué no ha sido aceptada, para que él lo pueda modificar. Es decir, oye, no la aceptamos porque estamos viendo ahora mismo empresas de tu sector que tienen esta valoración y la tuya es 10 veces mayor. Por lo tanto, no lo vemos que esté dentro de los márgenes que se están ahora mismo dando. Si ese mismo promotor, ese mismo emprendedor decide cambiar la valoración de su empresa puede volver a entrar y seguramente ella sea aceptada. Es decir, nosotros siempre decimos que es lo que falla. Oye, el modelo de negocio no lo tenemos claro o no tenemos información sobre quiénes sois los promotores. Entonces, no es realmente que el que nos llegue rechazamos si no tiene posibilidad de volver, sino que le decimos por qué y sí que tiene esa posibilidad de poder volver a entrar en el canal. Sí, pero parece, Javier, que en este boom del emprendimiento que está habiendo preocupa más la inversión que la facturación. Cuéntanos un poco cómo se lleva eso. Si no ha facturado, no va a entrar en socios inversores o sí. Yo supongo que dependerá un poco de la viabilidad del proyecto. Pero cuéntanos, ¿qué va antes? ¿Facturación o inversión? Vamos, desde luego facturación. Yo creo que ahora mismo, y es un poco culpa de todo este ecosistema que ha nacido ahora nuevo de fomento del emprendimiento, en el que, pues obviamente, como el emprendimiento se va a necesitar, en la mayoría de los casos, de un capital, pues se ha mal educado, por así decirlo, a las personas a que quiero montar una idea, lo que necesito es financiación. No, no necesitas financiación, lo que necesitas son clientes. Es decir, estás montando una empresa, tu empresa necesita clientes. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Buscar clientes. No te puedes enfocar a busco financiación. No, buscas clientes. Entonces tienes que salir a mercado. Ahora mismo es muy fácil decir, quiero montar esta plataforma de comercio electrónico, necesito 200.000 euros. Bueno, necesitarás, primero, ver si funciona o no. No, necesitarás, vuelvo a lo mismo, clientes. Es decir, necesitas negocio. Lo mejor financiación que puede conseguir una empresa es la financiación de tus clientes. La que te dan tus propios clientes. Esa es la mejor financiación que puedes obtener. Y eso nosotros en España nos lo estamos saltando. Es decir, la gente va directamente a lo sencillo. A ver quién me da un millón de euros. Pues no te lo va a dar nadie. Entonces, sí que es verdad que en socios e inversores sí estamos financiando empresas que no están facturando aún. Pero porque en muchos casos, pues a lo mejor, necesitando una serie de desarrollos que de por sí, pues conllevan una serie de gastos que no puede asumir a lo mejor esa persona. Y diferentes inversores confían y apuestan porque una vez terminados esos desarrollos, puedan generar ese negocio y esos clientes. Pero no son la mayoría de los casos. Hay empresas que son muy sencillas de ver, de probar. Y no tienes por qué tener toda una herramienta completamente desarrollada. Es decir, yo quiero montar una empresa, una tienda online de zapatos. No me hace falta tener la tienda online montada. Simplemente me hace falta llamar a la puerta a mis vecinos, llevarle los zapatos y decir, ¿me los compras? Sí, no. No me los está comprando nadie. Pues mira, me ahorro ya los 200.000 euros de desarrollo y el tiempo. Porque no hay negocio. No ha sido buena idea. Primero hay que salir al mercado y hay que salir a la calle. Hay que testear las ideas, ¿no? Un poco en orden a lo que venías diciendo. Pero vamos a hablar, toca lucirse. Vamos a hablar de vuestros emprendedores. La startup ejemplar que ha salido de Socios Invesores. ¿Quién es? ¿Cuánta financiación tiene? Cuéntanos. Lúcete un poco en ese sentido, Javier. Bueno, en nuestro caso hemos financiado más de 70 empresas en apenas 3 años en España. Son casi 10 millones de euros los que hemos movido. Son muchas empresas, la verdad que... ¿Cuántas en concreto, más o menos? Pues que hayan recibido financiación, pues son unas 150 empresas que han recibido diferentes financiación. 70 ellas de manera íntegra. Es decir, todo lo que querían conseguir lo han conseguido en la plataforma. Y la verdad que todas ellas son bastante buenas. ¿Cuál sería la mejor de todas? No te sé decir. Tampoco te sé decir cuál de ellas. No puedo tener problemas a la hora de volver a la oficina. No, pero ahí ha habido proyectos completamente... Pues muchos yos disruptivos. Ha habido proyectos que han tirado por lo tradicional. Es decir, hemos financiado desde restaurantes, comercio tradicional, hasta empresas de verificación facial, empresas de iluminación LED, empresas de exportación, bufete de abogados. O sea, hemos financiado pues agencias de viajes. O sea, se ha financiado, es un poco un mix de todo tipo de compañías. Estoy escuchando el mix, pero ¿cuál es el perfil? ¿Qué tipo de empresa se acerca más a pedir financiación? ¿Son las empresas de tecnología? ¿Son las empresas que llevan de servicios? Que son dos servicios de toda la vida, ¿no? Innovando un poco. ¿Cuál es el perfil de la empresa que se acerca? Sí. Bueno, nosotros desde Socios Inversores damos cobertura. Estamos en España, también estamos presentes en 19 países latinoamericanos. Y digamos que cambia un poco las preferencias dependiendo de donde estemos. En España, que es donde estamos ahora mismo las preferencias principalmente, lo que más hay es empresas tecnológicas. Es decir, es de lo que más recibimos, aunque no es lo que más se financia. Así que es verdad que los inversores preguntan mucho por ellas, pero no terminan de ver en muchos casos cómo monetizan o cómo generan realmente negocio. Pero bueno, desde luego, empresas tecnológicas posiblemente ahora mismo es lo que más tengamos en España, principalmente porque es una de las, digamos, unas empresas más fáciles desde el punto de vista económico de montar. Es decir, no necesitas de comprar stock, no necesitas de hacer una reforma. Es más barato. Exacto, necesitas un ordenador y simplemente para desarrollar eso que quieres hacer. Entonces, en ese sentido, si nos vamos a España, yo te diría que es tecnología. Si nos vamos a Latinoamérica, pues sobre todo proyectos de agricultura o proyectos más tirando a lo mejor incluso a la construcción también. Aunque ya me he quedado con la copla, aunque no nos digas el nombre. Dinos cuánto dinero ha conseguido esa primera empresa de socios inversores y a qué se dedica un poco. Bueno, principalmente, la empresa que más ha conseguido a través de socios inversores han sido 700.000 euros. Hemos financiado sobre todo empresas de 200.000, 300.000 euros es lo que más cómodamente estamos financiando. Y sobre todo son empresas tecnológicas, es decir, con una serie de patentes, de algoritmos desarrollados, se dedican a dar soluciones, sobre todo en temas de seguridad, en temas industriales y son las que más dinero están levantando de los inversores, más expectación, sobre todo también porque ya están detentes en el mercado con una facturación interesante. Premio Mejor Empresa 2012, Socios Inversores. Javier, está ahí lleno de reconocimiento. Eso es que la sociedad os está exigiendo tener un papel relevante en lo que es la creación de empleo, las nuevas formas de trabajo. Sí, desde luego nosotros, bueno, teniendo en cuenta un poco y comparándonos con países en los que verdaderamente sí que está nutriendo el crédito, están pudiendo acceder al crédito las compañías, como podrían ser Estados Unidos, en países así, el 70% de las empresas se financian a través de financiación alternativa, el 70%. En el caso de España nos vamos a que el 80% de las empresas se financia por financiación bancaria. Si de ahí quitamos a las empresas que están cotizando en el IBEX 35, es decir, las principales empresas de España, nos vamos a que el 99% de las empresas españolas se financia a través de los bancos. Pues al fin y al cabo es, digamos que estamos dejando de lado a toda una serie de financiación que en muchos casos son más suaves para las empresas, en el que nosotros también, lo bueno yo creo que tienen plataformas como Socios Inversores es que damos financiación a empresas o a personas sin recursos. Es decir, no miramos si tienes un patrimonio, si tienes unos avales, lo que miramos es tu propia idea de negocio y si eso tiene sentido y va a generar dinero o no. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario fomentar todas estas vías para poder competir contra otros países porque ya aunque una empresa la creemos aquí en un barrio de Madrid o en un barrio de Valencia, donde sea, no estás compitiendo con la empresa o con la tienda que tengas enfrente, estás compitiendo con tiendas en Londres, con empresas en Nueva York o con empresas en Shanghái. Entonces, para poder competir contra estos países necesitamos también fomentar, como fomentan ellos, todas estas vías de financiación. Desde luego, los premios creo que es un reconocimiento. El Senado nos dio ese premio a Mejor Empresa de Internet, nos han dado también premios el Website del Año y también premios europeos. Y bueno, la verdad yo creo que eso nos hace ver que desde luego también desde las instituciones cada vez más se dan cuenta de lo necesario que es el tener estas vías alternativas. Creo que es muy importante porque habéis cubierto un nicho que antes de las crisis seguramente no existirían. En España has hablado de los bancos. La economía española se está animando, vosotros lo estaréis notando, supongo. Entonces, esto es todo cíclico. La economía se anima, los bancos se animan. ¿Cómo afecta eso a socios inversores? Nos afecta muy positivamente. Nosotros, de cara a los bancos, somos un complemento. Es decir, no somos competencia porque financiamos empresas diferentes e incluso en empresas que podríamos estar financiando los dos pues lo hacemos de manera conjunta. Es decir, en nuestra plataforma nosotros incluso intentamos también en muchos casos ayudar a los propios emprendedores si tenemos posibilidad de decir oye, aquí tienes un canal que casa muy bien con estas líneas que han sacado del ICO o estas líneas que han sacado de la administración pública. Es decir, un CEDETI, un ENISA. O sea, intentamos siempre cubrir esa inversión. En la mayoría de los casos lo estamos haciendo con inversión privada que son nuestros más de 4.500 inversores que tenemos ahora mismo en activo. Pero en muchos otros no tienen por qué cerrarse nadie. Es decir, nosotros, pues si un banco está dando 200.000 euros a una empresa y nosotros podemos dar 200.000 euros más de inversión privada, pues sale con más fuerza esa empresa. Incluso el banco va a minimizar los riesgos. Es decir, no cuenta con sus únicos 200.000 sino que la empresa sale con 400.000 euros y que encima tiene depósito en su propia cuenta bancaria. Entonces, en ese sentido yo creo que para los bancos incluso somos necesarios también para que ellos mismos pues puedan bajar riesgos a sus operaciones y también porque les llevamos clientes. Es decir, empresas que ellos no financiarían porque no tienen unos avales o no cuentan con un patrimonio detrás que ellos directamente rechazan. Nos acompañáis, ¿no? Exacto. Al financiarle nosotros, si a lo mejor esa empresa la dotamos con 200.000, 250.000 euros pues directamente pasa al canal del banco. El banco va a ser el primer beneficiario porque ese dinero está depósito en cuenta bancaria. Bueno, no serían enemigos, sería un aliado, ¿no? Exacto. Para nosotros es un aliado. Entendemos que no hay excusa. Entonces, ¿qué hay financiación? Financiación hay. Ahora parece que sí que parece que incluso desde las entidades bancarias dicen no, es que se ha abierto el grifo. Bueno, sí, el grifo lo miramos, lo comparamos a como estaba hace cuatro años. De nuevo, el grifo se ha desbordado porque hace cuatro años no existía financiación bancaria. Exacto. Pero yo creo que aún estamos muy lejos a lo que verdaderamente deberíamos estar y vuelvo a lo mismo. Yo no me quedo con lo que tenemos en España. Sí, pues obviamente en España poco a poco este año seguramente va a ser mejor que el año pasado. Pero tampoco es motivo para estar contento. Pues yo sigo pensando que deberíamos estar contentos cuando lleguemos a niveles en el que están otros países. Porque al fin y al cabo, nosotros nos pasa. Nosotros no competimos con empresas españolas. Competimos sobre todo con empresas extranjeras. Y nos resulta muy complicado el poder estar a su altura por las facilidades que tienen ellas a la hora de conseguir financiación tanto tradicional, bancaria como alternativa o apoyos desde las diferentes administraciones e instituciones. Algo muy importante que lo has tocado antes por encima es el tema de la internacionalización. Seguro que hay muchos emprendedores que nos están viendo y que dicen, ya, pero yo quiero llevar mi empresa a Panamá. Quiero llevarla, bueno, ahora estamos ante el crecimiento de América Latina. Lógicamente, por idioma, todo el mundo quiere ir para allá. Vosotros lo estáis haciendo. Por un lado, cuéntanos cómo ha sido el proceso de internacionalización dentro de socios inversores. Y por otro, supongo que también iréis con empresas de aquí de la mano, que hayáis invertido aquí, que quieran internacionalizarse y abrir otros mercados. Exacto. Sí, yo creo que una de las cosas buenas que tiene nuestra plataforma es que, al fin y al cabo, lo que tiene son personas. Es decir, personas con un capital dispuesto a invertir, pero son personas. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que muchas veces una persona aquí en España, un emprendedor, un promotor o una empresa ya consolidada, pues directamente pide capital, pues bien para internacionalizarse o bien para abrir una nueva línea de negocio o refinanciarse, lo que sea. Y nos encontramos con que también inversores latinoamericanos están viendo esa empresa, les gusta y lo que hacen es, oye, me interesa esta empresa, pero me interesa traérmela aquí. Pues ha habido casos. Nosotros hemos financiado hace poco una red social de periodistas que buscaba dinero para salir con fuerza en España y directamente les gustó mucho a unos inversores argentinos y lo que hicieron fue invertir, invirtieron en la empresa matriz y se la llevaron a Argentina. Entonces, también la montaron a Argentina. De hecho, pues consiguieron una internacionalización, aunque no vinieron pidiendo eso. Entonces, yo creo que toda esta red, sobre todo de hispanohablantes, de inversores hispanos que tenemos, pues también fomenta que este tipo de internacionalización se pueda conseguir. En nuestro caso fue más por una necesidad que por ganas. Es decir, no quisimos nosotros el decir, vamos a salir ya a Latinoamérica. Fue más por una necesidad, porque nos encontramos que por tema idiomático, pues con una falta también de empresas que ofrecieron estos servicios en Latinoamérica, cada vez nos llegaban más empresas latinoamericanas y más inversores latinoamericanos que nos pedían el poder invertir o el poder ofrecerles financiación. No solo para invertir aquí en España, sino también en sus propios países. Entonces, poco a poco, la plataforma fue creciendo de manera natural hacia todos esos países. Claro, vosotros mismos nos estabas comentando, habéis internacionalizado. ¿Cómo es la red internacional vuestra en América Latina? Si, por ejemplo, no estáis trabajando en un país, por ejemplo, no estáis en Colombia, que no lo sé si estáis en Colombia, pero sí se ponen en contacto con vosotros desde Colombia, ¿cómo procedéis entonces? ¿Cuál es el paso que dais? ¿Cómo buscáis la red? ¿Cómo lo ponéis en contacto? A vosotros me interesa. Sí, nosotros contamos con tanto empresarios, emprendedores, como inversores. Es decir, contamos con inversores en todos los países hispanohablantes y básicamente nosotros tenemos automatizada toda la herramienta. Entonces, cualquier empresa que nos llega, bien sea, por ejemplo, una empresa de Colombia mismamente, pues nos llega a esta misma empresa y nosotros lo que hacemos es directamente mostrarla a nuestros inversores colombianos. Independientemente de nuestros inversores colombianos, también se lo ofrecemos a inversores cercanos. Es decir, pues se ofrecemos también a inversores venezolanos, se lo ofrecemos también a inversores peruanos, se lo ofrecemos un poco a todos estos inversores que podrían estar interesados. Por supuesto, hay inversores españoles, ¿por qué no? Es decir, inversores españoles estamos viendo también cómo tienen mucho interés en invertir en Latinoamérica. Al fin y al cabo, pues es otro nivel de vida y sale más barato. Es decir, lo que montas una empresa en España con 200.000 euros, a lo mejor con 200.000 euros, allí estás montando algo ya... Importante. Importante. Entonces, como el dinero tiene otros valores, dependiendo del país al que te dirijas. Entonces, pues bueno, nosotros fomentamos de esta manera que exista esta financiación también para todos los países latinoamericanos. Independiente de eso, nosotros trabajamos con country managers en cada uno de los países. Entonces, pues cualquier emprendedor o cualquier inversor que quiera conocernos, pues puede contactar con nuestros country managers allí y ellos les van a indicar bien cómo funcionamos y cómo son los procesos a seguir. Entonces, para internacionalizar una empresa, Javier, antes de irse y comprarse el billete de avión, que contacten primero con socios inversores, ¿no? Vosotros sois capaces de abrirles un poco la mente y decir hacia dónde hay que tirar, porque yo creo que el proceso de internacionalización no consiste en la compra de un billete, ¿no? Bueno, exacto. Yo creo que es un poco como el de financiación. Es decir, ¿qué necesito para financiarme? Pues bueno, lo primero que necesitas son clientes. En este caso, lo mismo. A lo mejor lo primero que necesitas es primero conocer el país, ver un poco qué es lo que hay allí. Si verdaderamente vas a tener negocio en ese país, porque nos encontramos también con... Después vienen los sustos, ¿no? Mucha empresa que cae de un país sin conocerlo, sin tener ningún cliente, pero quiero ir aquí porque este país ahora mismo está creciendo un montón. Bueno, porque está creciendo no quiere decir que tú vayas a vender. Entonces, primero es conocer, primero es tener contactos allí y primero es empezar a ver exactamente si te sale rentable o no salir a estos países. Una pregunta. Volvemos un poco al tema de vuestros emprendedores. A la hora de evaluar cada proyecto, ¿qué porcentaje le dais más importancia? A la parte de lo que es el emprendedor líder, que no hemos hablado de eso, y yo creo que eso en el mundo emprendedor es muy importante, ¿no? La persona que encabeza el proyecto o la idea de negocio. Principalmente el equipo. El equipo promotor para nosotros es clave. Puede ser un único emprendedor, un líder en este caso, o pues un equipo de dos, tres personas. Para nosotros la clave es el equipo, porque un buen equipo, al fin y al cabo, pues si cogemos un buen equipo, pues ahora mismo la gente que dirige Microsoft les pones a dirigir otra cosa y seguramente también lo hagan bien. O sea, al fin y al cabo son todo equipos. Un equipo bueno te va a sacar adelante cualquier idea de negocio. ¿En qué está basado un equipo bueno? ¿Qué tiene que tener? Pues sobre todo el espíritu, las ganas y después los conocimientos. Es decir, tienes un equipo completamente resolutivo. Es decir, a la hora de emprender todo el mundo tiene que saber a lo que se enfrenta. Es decir, problemas, problemas y problemas. Un poco más explícito. Hazme el organigrama de ese equipo que tendría una oportunidad con socios inversores. Pues para nosotros un equipo ideal o perfecto, por así decirlo, pues tendría que ser una persona que verdaderamente conozca el mundo empresa. Es decir, cómo funciona toda la empresa en sí. Porque muchas veces nos encontramos con perfiles muy técnicos, pero que no tienen idea de lo que es el negocio, empresa como tal. Una persona que conozca muy bien cómo funciona una empresa y después personas que conozcan realmente el producto y el mercado. Es decir, que cuenten con experiencia, que cuenten incluso con clientes. Es decir, hemos montado esto, ¿por qué? Porque llevo 30 años trabajando en esto y sé perfectamente y tengo los clientes porque llevo 20 o 30 años ofreciéndoles este servicio y directamente lo quiero montar porque sé que esta gente ya va a entrar como cliente mía. Pues eso es un equipo bueno. Es decir, un equipo que conoce el mercado, que conoce a sus clientes, que encima los tiene a los clientes, que conoce cómo funciona una empresa y que puede sacar adelante cualquier empresa dentro de ese mismo sector. Y sobre todo que cuando pides financiación vas a tener una serie de fondos, vas a contar con 300 o 400.000 euros que vas a tener que saber gestionar. Es decir, no vale cualquier persona que diga, no, yo de económicas no sé nada, pero de álgebra se me da muy bien. Bueno, vale, me parece muy bien, pero ¿cómo vas a gestionar este capital? Javier, mira, hemos hablado de financiación, de internacionalización, de líderes. Vamos a hablar de responsabilidades. ¿Qué papel juega socio-inversor en este tipo de responsabilidades? ¿Sale mal un negocio? Sí, nosotros ahora, de hecho, hemos pedido ser regulados por la CNMV. De hecho, nos va a regular, seguramente salga ya la ley regulatoria este mes. En este mes de marzo esperemos que salga, si no saldrá en abril. Y básicamente lo que va a hacer la Comisión Nacional de Mercado de Valores es en regularnos y, primero, dotar de transparencia y ver que lo que nosotros estamos haciendo, efectivamente, lo estamos haciendo bien. Y, por otro lado, también ver qué tipo de responsabilidades tenemos sobre cualquier tipo de caso nefasto que salga en el portal. En este caso, la responsabilidad nuestra es difícil de explicar. Es decir, nosotros tenemos responsabilidad como plataforma de Internet. Es decir, funcionamos como un e-Darling o un meeting de los negocios. Es decir, nosotros conectamos a dos personas por interés. Es decir, yo tengo una empresa de exportación, a mí mientras invertí en exportación, os juntamos. A partir de ahí, que os caséis, que os vayáis de viaje o que os vaya genial, depende de vosotros. Yo ni voy a obligar a ti como inversor a que inviertas en su proyecto ni a ti como emprendedor que aceptes su dinero. Eso no lo vamos a hacer nunca. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es la de hacer un buen trabajo. Siempre intentamos filtrar, averiguar lo máximo posible de ese equipo promotor y, sobre todo, de que tengan muy claro a dónde van a destinar ese dinero y que tenga sentido qué son esas partidas. Que después esas personas dedican el dinero a otras cosas y demás. Ahí nosotros no podemos entrar. O sea, siempre pedimos que sea el propio inversor el que verifique y él gane esa confianza y sea su propia opinión porque nosotros ni le vamos a recomendar ni le vamos a hacer que invierta. De hecho, nos encontramos casos, incluso en la bolsa española o nos encontramos casos muy conocidos que finalmente han salido de gente que ha dedicado el dinero o el tiempo a hacer otras cosas que no debía o que no estaban ahí para ello. Y si, al fin y al cabo, a un map de turno, a auditores principales de este país y de todos los países se les han conseguido engañar, por así decirlo, pues que no nos harán a nosotros. Por eso mismo es mejor que no se que fíen en nosotros los inversores sino que sean ellos mismos los que hablen con esa gente que le inspire confianza o no y que dediquen ellos mismos su tiempo a verificarlo. Estamos llegando al final de esta primera parte del programa pero no quiero irme sin antes comentarle a Javier. En el tema del crowdfunding, Javier, ¿cómo lo ves tú en España? ¿Va a haber nueva legislación al respecto? ¿Lo has comentado? Cuéntanos un poco. Sí, ahora sale una nueva legislación en la que nos encontramos con que a los... Yo creo que lo más interesante o lo más hablado es que a los inversores nos obligan a diferenciar dos tipos de inversores, un inversor cualificado y un inversor no cualificado. Al no cualificado nos lo limitan a 3.000 euros por inversión. La verdad que a nosotros nos parece bien que se proteja al inversor porque es algo que nosotros pedíamos. Lo que no terminamos de entender es el porqué de esta limitación a 3.000 euros porque ningún sector en España está limitado. Es decir, yo puedo gastarme 10.000 euros en preferentes. Es uno de los puntos críticos, ¿no? Sí, porque yo puedo gastarme 15.000 euros en preferentes y no me van a limitar en productos bancarios. Me puedo gastar 10.000 euros en bolsa. Yo en Telefónica puedo invertir 10.000 euros porque está cotizada, aunque solo tenga 10.000, pero me gasto mis 10.000 en Telefónica. Puedo gastarme 10.000 en casas, puedo gastarme 10.000 en coches. Pero en cambio nuestro sector, es decir, lo que fomenta empresas, fomenta empleo, nos lo limitan. No termino de entender muy bien eso. Por lo demás, pues estamos contentos porque nos regulan, demostramos que somos empresas transparentes, lo que estamos haciendo y creo que eso nos va a venir muy bien. Y simplemente, y para terminar en cuanto a la ley, sí que echamos de menos lo que está pasando en otros países. Es que una ley regulatoria la acompañan de una ley fiscal, es decir, que incentivan y que ayudan y que verdaderamente dicen, oye, las personas, los inversores que apuesten por financiar empresas, por crear empleo a través de estas plataformas, pues van a contar con una serie de deducciones o con una serie de ayudas. Aquí en España esa parte se ha olvidado misteriosamente. O no la hemos saltado, ¿no? O no la hemos saltado directamente. Nos queda mucho por andar. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en este Top Emprendedores número 6. A vosotros, muchas gracias. Y nosotros ahora nos vemos. Unos anuncios, hasta ahora.